Hola, les voy a presentar en este video unos espectaculares vestidos de quinceañera. Miren nada más, está grandísimo el vestido, hermoso. Miren este, ¡guau! Son de esos vestidos para una fiesta en grande, en un salón grande, porque imagínense, el vestido está bien glamoroso, bien grande, miren con una tiara. Miren qué hermosa corona y las sombras rosas, el labial rosa, pero si se fijan es un rosa tonos bajitos. Las flores, todo tan hermoso. ¡Guau! Miren este, tiene dos tonos, si pueden ver en la orilla, un rosa un poquito más fuerte y lo que va en el tul en el centro, pues es un rosa muy bajito. Miren nada más, son unos vestidos espectaculares. ¡Guau! Miren qué bonita foto. Como el vestido está tan amplio, puede hacer esta clase de fotos. Miren nada más, imagínense el recuerdo tan bonito de su fiesta con este vestido. ¡Guau! Flores, la tiara, ¡ay no! Todo tan hermoso. Y su maquillaje, pues bien tenue, porque es una quinceañera y apenas, pues como que se empiezan a pintar. ¡Ah! Miren qué hermoso. Esa abajo como transparente, pero a eso le pusieron un montón de flores. Miren qué hermosa su piel de la quinceañera. Y tiene un labial rosita, pero como no muy fuerte, las flores hermosas. La tierra está espectacular su look, ¿no creen? Miren nada más, las flores, el vestido. Miren aquí, un vestido amplio también, con unos detalles, el ramo de flores. ¡Ay! Qué tierra tan hermosa, de una reina. Miren este corset, miren su tiara. Espectacular la foto. Miren nada más, qué hermoso. Imagínense, ideas para tomarse una foto con su vestido y que quede para siempre ese recuerdo tan bonito. ¡Guau! Este es un vestido, pero como de charro. ¡Guau! Miren los aretes, el corset tipo de charro y abajo. Un vestido muy original. Como pueden ver, muy, muy original. Miren aquí, se ve más de cerca. Ya ven que los trajes charros así van. Miren la cintura de la chica. No, no. ¡Qué hermoso! Miren cómo es por atrás. Estos son como muchachas que crecen así como en ese ambiente de charros y que también su familia va a ir vestida, ¿verdad? De esa forma de charro, si estás muy mexicanas o alguien que le guste mucho, este... Todo esto de la charrería, pues es impresionante lo hermoso que es todo. Todas esas vestimentas. Y agregarlo a tu quinceañera. Hay muchas personas que también en las bodas las hacen así tipo charro los vestidos. ¡Miren nada más! Aquí, flores por donde quiera, pétalos. El collar, la tiara, el vestido, sus tacones, todo hermoso. ¡Ay, qué padre idea esta! Que el vestido es un color rosa bajito, pero ¿qué tal las flores con un color más rosa fuerte? De hecho, trae de dos rosas y luego el blanco. Bueno, unos vestidos de verdad súper lindos para unas ideas de la quinceañera. Si tú vas a cumplir quince o tienes una hija o un familiar, pues miren, aquí hay unas ideas de verdad súper lindas. Hay veces que ves un vestido, te enamoras de ese vestido y así lo quieres. Ves otros, otros, pero ya viste que uno te gustó más. Miren esto. Tienen las flores y aparte aquí trae un moño. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Miren aquí también flores rosa fuerte en el centro y rosa muy bajito. A los lados. Miren nada más. Su maquillaje impecable. Miren los detalles de las flores. Escote. Una tiara hermosa en una como... Esto es como una carreta, pero no se subió en la carreta, está en un sillón. Muy elegante. Miren aquí el ramo con flores de colores. Todo tan lindo. Aquí dorado donde lo agarra. Guau, qué espectacular. Miren nada más. Con tenis. ¿Por qué con tenis? Porque quiere estar cómoda a la hora de bailar. Miren qué padre imagen. Miren qué padre imagen. Qué padres vestidos. Muy glamorosos. Llenos de detalles. Yo espero que les gusten mucho estas ideas de vestidos. Gracias. Gracias.